En Vito TV, todo el mundo se ha sorprendido de que estás aquí en Vito TV. Sí, bueno, tú sabes, lo profesional es una cosa, lo personal es otra, la vida pasa, las cosas cambian, tú sabes, los resentimientos se subsanan como gente madura. Pues escuché y leí que decían que va a ser una frándula pero candente, fuerte. Muy fuerte, la verdad es que sí, de la que se transmite solamente online y en la noche. ¿Qué tan fuerte será? Bueno, no sé, yo por ahí escuché, hoy día hablaban de tríos. Oye, y si es fuerte, no se meterán en problemas, no va a haber demandas. A mí nunca me han demandado, nadie, que yo sepa, no, nadie me ha demandado y no creo que a estas alturas después de 35 años me vaya a caer una demanda. Pero como estáis que parándola fuerte. Por lengua floja, por lengua floja. Esloquecido es imprudente pero no mala, esloquecido es imprudente pero no mala. Hola amigo, ¿cómo estás? Aquí estamos con la reina de la prensa rosa, Marían Sabaté, que ahora en nuevo proyecto Envito TV. Todo el mundo se ha sorprendido de que estás aquí en Envito TV. Sí, bueno, tú sabes, lo profesional es una cosa, lo personal es otra, la vida pasa, las cosas cambian, tú sabes, los resentimientos se subsanan como gente madura y bueno, pues yo en todo caso, mira, si hay una buena cantidad, yo trabajo con quien sea y donde sea. Y aparte ya la situación de Envito es un gran profesional, un buen periodista y excelente empresario y lo que pasó en algún momento, pues ya nosotros ya conciliamos, ya lo pasamos y fue hace mucho tiempo y salió esta oportunidad y como dos personas que somos profesionales, pues entonces me pareció apropiado y bueno, es parándola que es lo que me gusta a mí, así que como pez en el agua. Oye, dime, ¿y qué vas a hacer aquí presentadora de farándulas? Por ahora estoy en eso, por ahora estoy en eso, sí. Yo escuché y leí que decían que va a ser una farándula pero candente, fuerte. Muy fuerte, la verdad es que sí, de la que se transmite solamente online y en la noche. ¿Qué tan fuerte será? Bueno, no sé, yo por ahí escuché, hoy día hablaban de tríos y ese tipo de cosas, un poquito subida de tono, pero es por eso por el mismo horario en la noche y es online para que se puedan romper esos filtros, siempre con educación y sin ser grosero ni nada vulgar, pero se pueden tocar temas chispeantes. Oye, y si es fuerte, no se meterán en problemas, no va a haber demandas. Ah, pues a mí nunca me han demandado, nadie, que yo sepa, no, nadie me ha demandado y no creo que a estas alturas después de 35 años me vaya a caer una demanda. Pero como estáis que parándola fuerte. Por lengua floja, sí, pero fuerte cuando tú hablas de opiniones, hablamos de opiniones sexuales, ese tipo de cosas, pero no es que voy a despedazar a la gente porque yo no estoy en esa vibra, ni en esa aura, ni en esa condición, en ese momento de mi vida de ir por ahí destruyendo a nadie, o sea, y aparte yo siempre lo que he sido es imprudente, pero no mala, entonces no tengo malos sentimientos y por ende no me provoca hablar, hacer pedazos a los demás. Ahora tanta gente de televisión, ahora están en internet, lo que no se parecía, lo que no parecía que iba a haber, ahora es, pero todos están en internet, ¿qué te parece eso? Se ha evolucionado y bueno, yo no creo que la televisión va a morir, porque no va a morir, quizás unos 20, 30 años, pero esto se veía venir, de que ahora los millennials, los jóvenes cogen una tablet, un celular, se enganchan ahí a ver todas sus cosas, es más, mis hijos, 29, 19 años, no usan la televisión, solo usan la computadora y el teléfono, no les interesa, ni cable, ni televisión nacional, nada, ellos solamente, porque se van a su Netflix, se van a sus plataformas, se van a sus vainas y ya está, todo online, entonces pues ahí está Víctor Arauz, ahí está metido, todos los que hacen comedia y muchos de los que hacemos televisión, también estamos en online. Si Mariana está en internet, todos estamos en internet. Está bien, yo ya estaba desde Brujas, acuérdate que lo hacía con Dora West, ya fue hace un par de años, dos o tres años y eso era online. ¿Tú crees que con la pandemia el internet tomó más fuerza? Por supuesto, el internet con la pandemia se avivó y avivó todo y era una forma de enterarnos de lo que sucedía y de entretenernos porque estábamos encerrados y entonces estas plataformas tuvieron una catapulta definitivamente. Bueno, para terminar, ¿qué tú le quieres decir a tus seguidores que te van a ver ahora en Vito TV? ¿Qué tú le quieres decir, un mensaje? Bueno, que los quiero muchísimo y que siempre estén siguiendo mi programa, que me vean por favor, todos los días a las nueve de la noche. Bueno, aquí estuvimos con Mariana Sabaté, la reina de la prensa rosa, aquí en Vito TV. Chao.